El politólogo Marvin Gómez afirma que la población trata de subsistir con los pocos recursos ante la crisis política generada de 2018 y que las autoridades no han sabido manejar la situación, esto incluyendo la pandemia del COVID. No ha sabido manejar la situación política del país. Tenemos un estado acéfalo, un estado sin cabeza, sin saber manejar una economía prácticamente en el piso con la institucionalidad desbaratada y una pandemia que la gente lo que ha tratado es luchar para poder subsistir con el pan de cada día. Está muy complicada la situación porque todavía también tenemos que ver lo que va a pasar en el post-coronavirus y en las etapas que vienen subsiguientes. Es importante notar de que hay empresas a nivel mundial que están cerrando para Nicaragua. Las universidades no están contratando al personal adecuado y el problema es que se plantea una crisis de desempleo por la falta de garantía y la falta de poder manejar bien el país. Gómez afirma que la economía ha decrecido. Del menos 3% en el PIB va a decrecer todavía al menos 6 o menos 7 en el PIB al final de este año. Esa es la tendencia que dan los grandes expertos de la economía. Y esto nos podría estar proyectando hacia un posible estallido social, un posible estallido social que nadie lo desea. Entonces no podemos estar hablando de que la gente se ha acomodado, la gente está subsistiendo. Está subsistiendo con lo poco que gana y tratando de reducir sus compras para poder complementar lo básico que es la comida y lo que es la educación en los gastos de la familia con esta crisis que se está planteando. Noticias 12, Darlene Tellez.